Alex, no mames, Alex, no mames, wey, ah, estoy en el baño, wey, ah, porque hace rato, wey, me comí una quesadilla, wey, pero me la comí fría, mamo, porque si me dio, wey, va a calentarla, wey, ah, y pues tenía algo blanco, yo dije, ah, wey, es queso, entonces no es una tortilla, es una quesadilla, entonces me la comí, wey, no mames, era un hongo, wey, no era quesadilla, era un hongo, y ahorita estoy en el baño, ah, 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, ya no! ¡Ah! 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 Creo que ya, wey! Creo que ya... ¡Ah! ¡Me abierto, wey! ¡Aaah! ¡Ah, wey! ¡Sí creo que ya no puedo aguantar, wey! ¡No! ¡Creo que ya no! ¡Ah! ¡Aaah! No, güey, no, creo que hasta aquí llegué, güey, no. Te amo, chiquita, te amo. No, no mames. No, es muy tarde, ya. Ya.